hola gente youtube como estamos hoy vamos a reaccionar a marama señores volvió marama y nada gente sacó un nuevo tema después de hace cuatro años así que nada señores vamos a reaccionarlo la canción se llama ya no llora así que nada gente va a ser un requetón como siempre y nada espero que disfruten la reacción suscríbanse al canal dejen un pedazo de la gente de uruguay ahí y la gente vamos a reaccionar vamos a reaccionar esto mala más ella no siente nada se nota de lejos su mirada ella está dañada god god viene bien viene por ese bobo que no la cuida y ahora se puso más fuerte más caliente se le siente su corazón dejó inerte y no va a cambiar ya no llora antes que mal acompañada ahora suerte se puso de moda ya no quiere verte te desea suerte ya no llora antes que mal me gusta me gusta señores volvió o sea antes escuchaba marama un poquito no más no era muy de escuchar marama pero escuchaba y es gozo ya no quiere verte te desea suerte bailar en la con marama y en figurita quiere tu carita ya que hemos olvidado de tus fotos y en figurita quiere tu carita ya te olvidó y ahora se puso más fuerte más caliente se le siente su corazón dejó inerte y no va a cambiar este tema llega al millón en una hora en una hora ya el millón lo lloro ya odio qué bueno no queremos puede ahora ya no eh muy bueno hepis Uruguaya en la casa de Uruguaya en la casa Cómo extrañaba esa palabra, eh Dios, 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 qué bueno Me encantó, me encantó Si termina acá, God Nada, gente, espero que les haya encantado la reacción Suscríbete al canal, dejen un pedazo de like Y nada, espectacular Espectacular, Marama